Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estéreo, al servicio del Pueblo de Dios. De la mano de Nuestra Señora de la Consolación, hemos llegado hoy al sexto día pidiéndole y colocándole a Nuestra Reina, a Nuestra Reina del Cielo, a Nuestra Patrona del Táchira y de Venezuela, a la Reina, a la Flor del Campo, a ella, que interceda ante su amado Hijo Jesús por Nuestra Patria Venezuela. Y la invitación es a todos ustedes a que nos acompañe a este gran honor a Nuestra Reina, a esta gran devoción de ese amor a Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Mamita, la Santísima Virgen María, en esa gran advocación a Nuestra Señora de la Consolación, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumada bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no despreces nuestras súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. A ti te lo pedimos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hemos llegado al sexto día de la novena a nuestra Señora de la Consolación, a nuestra Patrona de Venezuela. María Santísima, acompaña a la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos trae una narración muy consoladora. María nos acompaña en nuestro peregrinar al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista desde la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Esto lo tomamos del libro de los Hechos, capítulo 1, versos del 12 al 14. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los apóstoles rodeaban con cariño a María, la madre de Jesús. Escuchaban sus consejos, la tomaban en cuenta en sus proyectos apostólicos. Nuestra Señora de la Consolación de Tariva acompaña espiritualmente a los católicos y a los cristianos de estas montañas andinas y sobre todo a los venezolanos, pero sobre todo a estos habitantes del Táchira. Nunca será suficiente los homenajes y el culto que rindamos a la madre de Dios en la advocación de la consolación para retribuirle sus desvelos y preocupaciones por todos nosotros. El rosario en familia, el rezo del ángelus, participar en sus festividades, un altar en su honor, en nuestros hogares, las tres Avemarías al levantarnos y al acostarnos serán muestras fehacientes del amor que todos nosotros le profesamos a nuestra Reina del Cielo en esa gran advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, del Táchira y de Venezuela. Peticiones amorosas a María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que, amando Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu gracia nos ayudamos, nos ayudes y nos conviertas, vivamos en la fe verdadera y nos salvemos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobija con tu manto maternal a Venezuela y así nos estás cobijando a todos los venezolanos para que protegidos por ti seamos fuertes ante estas adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad y para que toda nuestra patria pueda conseguir la paz. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Conservanos fieles a nuestra sacrosanta religión y darnos muchos sacerdotes para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Perdure entre nosotros y gracias, mamita María, de la Consolación. Por eso, por eso, danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Oración a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día y para eso, danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti, conservanos fieles a nuestra sacrosanta religión y darnos muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Que bien se dio la fonte que emana y corre aunque es de noche aunque es de noche que bien se dio la fonte que emana y corre aunque es de noche aunque es de noche que bien se dio la fonte que bien se dio la fonte que bien se dio la fonte tiene su humanidad aunque es de noche aunque es de noche Su origen no lo sé, pues no lo tiene Mas sé que todo origen de ella viene Aunque es de noche Aunque es de noche Que bien se dio la ponte que emana y corre Aunque es de noche Aunque es de noche